Y no era el último video, porque en el fondo me arrepentí y me tenté, no lo pude evitar. A ver, vamos a testear esta idea, que en realidad lo que está pasando a ese sesgo, a esa falta de ajuste, es que hay una interacción y no la estoy modelando. Entonces, vamos a ajustar un nuevo modelo. Lo voy a pasar por encima, le voy a poner el mismo nombre, no me importa. Y voy a ajustar un efecto suave en TV, en radio, en diario. Pero a propósito voy a ajustar un efecto suave en el producto de TV por radio. ¿Por qué elijo TV por radio? Porque son las dos significativas. Podría pasar que haya un efecto de interacción con newspaper, pero las candidatas son TV y radio, aparentemente. Así que vamos a ajustar este modelito. Y vamos a mirar, porque ahora, aparte viene bien el pelo porque me quedaba justo en un espacio ahí en el, cuando mostraba los gráficos. Antes mostraba tres gráficos suaves, ahora voy a mostrar cuatro, porque son cada uno por separado en interacción entre radio y TV. Y así que vamos a verla. Entonces, fíjense, fíjense que es interesante porque, vamos a agrandarlo un poco para que se vea más claro. Tenemos nuestra estimación parcial del efecto TV, el efecto radio, que ahora parece un poco menos lineal. Incluso el efecto diario pareciera ser un poquito más significativo. No lo es, pero pareciera un poquito más. Pero fíjense que es interesante. Parece realmente haber, ven el plano acá ajustado, parece haber un efecto conjunto entre TV y radio para explicar las ventas. Fíjense cómo crecen, cuando conjuntamente crece el gasto en publicidad en TV y en radio, cómo crece en esa diagonal. Fíjense, el efecto en ventas. Así que, veamos ahora, por último. Ahora sí, por último. A ver qué pasa, qué pasa con la predicción. Y ahora la predicción es mucho mejor. Porque lo que estaba faltando era esta interacción. Esta interacción que no estaba modelando previamente. Y que ahora explícitamente estoy proponiendo en el modelo. Pero entonces fíjense, de nuevo, lo vuelvo a repetir. Fíjense cómo este no es una aproximación universal. El método no puede, no puede reconstruir este efecto parcial de interacción a partir de los efectos aditivos de estas tres. Tengo que explícitamente darle esta interacción. Ergo, si yo tengo un P relativamente grande, por más que tenga muchos datos, y ajusto, por ejemplo, un P igual 20. A justo los 20, smoothen, splines, aditivos. Puede ser que, si existen interacciones, el modelo no las va a captar. No las va a poder reconstruir perfectamente. Y el ajuste no va a ser suficientemente general. Para eso tenemos que esperar un poco más. Pero, otro comentario adicional. Fíjense, en este caso, cómo estos efectos, estos efectos parciales de... Ah, vamos a ver, perdón, me olvidé de algo. Vamos a ver un segundo cómo se le ajuste. Ahora que le sumamos el efecto de interacción. Entonces, vamos a verlo, miren. Y recordar siempre, igual que en el modelo lineal múltiple, cuando yo agrego una nueva variable, los ajustes, los efectos parciales pueden cambiar. Entonces, fíjense que ahora, cuando agrego la interacción, la interacción aparece en términos lineales significativa. Y sigue permaneciendo significativo el efecto TV, radio y su interacción. Y sigue sin ser significativo el efecto... Perdón, TV, radio e interacción, pero no significativo el efecto diario. Pero fíjense que ahora tenemos la parte no lineal significativa, la de TV, pero también aparece no lineal la de efecto radio. O sea, miren qué interesante que es que... Y es un poco lo que vemos en este gráfico. Ahora sí parece ser no completamente lineal. Pero entonces, de nuevo, otro gran aprendizaje práctico que lo vemos aplicado es... Habiendo especificado bien el modelo, habiendo incluido la interacción, permitimos captar un efecto mucho más preciso de una variable que ya había sido incluida previamente. O sea, dicho de otra manera. En un modelo no perfectamente especificado, que era el modelo sin interacción, la estimación que hizo del efecto parcial de la radio en las ventas no había sido completamente satisfactoria. Y volvemos a un análisis previo que hicimos al inicio de este curso, en esta idea de por qué es importante la estimación múltiple. Porque tenemos que tener todas las variables relevantes y de la manera correcta para que los efectos parciales estén bien estimados. Y ahora sí, ahora sí, y con esto termino este tema. Y fíjense que en este caso tenemos lo mejor de ambos mundos. Y vuelvo a la motivación con la que arrancamos el curso. Si yo quiero tener predicción y tener explicación, en este caso no solamente tenemos una buena predicción, sino que aparte tenemos una buena explicación del fenómeno, donde podemos explicar qué parte de las ventas se deben a el gasto en publicidad en televisión, en radio, en periódico, y qué parte se debe a un efecto conjunto de hacer publicidad en TV y en radio, que a su vez parece que aumentan más las ventas todavía.